Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y vais a ver un gameplay a continuación que sinceramente la verdad es que enseñamos una cosa, un nuevo sistema que ha hecho Ubisoft que la verdad es una tremenda locura que a los defensores y a los atacantes pues tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos la verdad es que doy mi punto de vista también y yo creo que es un video muy pero que muy top dejadme en los comentarios que pensáis al respecto, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece y antes de todo deciros de que estaré en directo abajo en la descripción en Twitch si, estaré en directo abajo en la descripción en Twitch jugando la Twitch Rival de Hyperscape así que si me quieres apoyar amigo, vente al enlace que tienes abajo en la descripción y nos vemos en el próximo video, os amo, adiós ya va, vas a darle, vas a darle caña trampillas reforzadas, nuestra primer, bueno, la primera vez que veo, bueno, ayer no es la primera vez pero ya me entendéis la primera vez que veo trampillas reforzadas es que ahora para la gente que no lo sepa de más mapas que tengan trampillas que ven hacia afuera del mapa esas trampillas antes estaban sin reforzar, ahora van a estar reforzadas ¿vale? por eso, ahora sí que le veo sentido realmente Jonathan, gracias por la sopa, ahora sí que le veo sentido realmente a lo que es, ay, me rompe el dron pero bueno, lo vamos a ver igualmente ahora, eh, sí que le veo sentido a lo que es el nuevo objeto, eh porque ahora sí que es cierto de que el tema de los hard bridges y demás se van a utilizar bastante en ese sentido y la verdad es que es una locura, ¿no? la verdad es que me gusta, me gusta, me gusta que hayan hecho esto hay que acostumbrarse, lógicamente es un nuevo juego realmente es un, es, eh, hay que adaptarse, tío es una cosa nueva, es una cosa que no estamos acostumbrados y que como digo, sinceramente va a costar acostumbrarse pero como podéis ver, las trampillas reforzadas para esto han hecho el nuevo objeto para que tú puedas poner el nuevo objeto en la catch y el objeto rompa directamente la nueva trampilla, ¿no? la verdad es que es una locura, sí que es cierto que vas a tener que sacrificar muchísima utilidad, ¿vale? en este caso son las flashes de capital o la claimor de capital, no me acuerdo pero, lo he dicho, yo creo que sinceramente, simplemente hay que acostumbrarse ahora los atacantes van a tener un poquito menos de utilidad por así decirlo pero sí que es cierto que la verdad es que yo prefiero que hagan esto a que no a que esté chicle de forzar, la verdad, ¿no? sinceramente vale, eh, voy a hacer una cosa menos mal que no me ha visto menos mal menos mal que no me ha visto ¿eh? el segundo parece un VIP VIP sinceramente la hostia me gusta mucho, ¿eh? lo de las nuevas hatch como digo, es una cosa que favorece lógicamente a los defensores porque ahora sí que es cierto que los atacantes van a tener que sacrificar un poquito más lo que es la utilidad para llevar esa esa carga, ¿no? esa carga metálica por así decirlo id trick gracias por la chur esa carga metálica, ¿no? eh, es un nuevo objeto que por cierto lo tenéis por el canal el vídeo donde hablo un poquito él digo opinión personal de nuevo tipo de más buena piña vamos a tener que sacrificar muchos de nosotros mucha utilidad ¿vale? si queremos abrir pues las típicas trampillas pues que hay en el mapa pero como digo sinceramente me gusta porque eh, yo que sé ¿sabes? si ya que sacas un nuevo objeto si ya se lo pones literalmente a mitad de los atacantes pues lógicamente eh, ponchelo eh, o haz que literalmente pues lo que te digo, ¿no? las trampillas que se utilice realmente, ¿no? ahora, como digo los garbrichers van a estar para paredes reforzadas y el nuevo objeto va a estar tanto para paredes reforzadas nuevas gaches y demás, ¿no? sinceramente es una locura, tío es, es una locura me gusta mucho, eh cuando me lo dijo Caramelo por primera vez que fue él el que me lo dijo me quedé loco sinceramente eh, la verdad es que no le veía el sentido pero sí que es cierto que cuando empecé a pensar y demás digo hostia si le veo el sentido porque joder has sacado un objeto que literalmente tienen sin exagerar mínimo la mitad de los atacantes que hay en el juego ya que lo tienen tantos pon que las trampillas en este caso es que han hecho lo mejor que las trampillas en este caso queden fuera del del mapa estén reforzadas ¿para qué? para que se utilice el nuevo objeto, ¿no? y el tema de los hardbrichers pues sí que es cierto que tampoco eh, pues eso no queden de lado porque yo sinceramente cuando grabé el vídeo que como digo lo tenéis por el canal eh, yo sinceramente me pensaba que el tema de los hardbrichers y demás se iban a seguir utilizando lógicamente pero se iban a utilizar un poquito menos por el tema de este nuevo objeto ¿no? porque realmente yo creo que te sale entable tener a dos personas que tenga ese nuevo objeto ¿vale? que llevarte pues yo que sé y llevarte pues más cosas y demás que un hardbricher opinión personal pero sinceramente como digo eh yo que sé lo han hecho así la verdad es que me parece perfecto eh, que metan trampillas reforzadas para que tú tengas que llevar ese objeto y para que tú estés obligado a gastar ese objeto por así decirlo la verdad es que me gusta mucho y sinceramente como digo ¿no? es una locura vale sí, tengo que quitar el comando jefe tengo que quitar el comando para el próximo directo está quitado ¿vale? perdonad no, me digo no sé qué hago con lío doy asco literal doy asco literalmente es que por ejemplo no sé no sé qué trampillas hay aquí que den para afuera del mapa ahora mismo no lo sé pero sinceramente eh, creo que solo hay una y es esta pero como podéis ver está reforzada Valentín gracias por la sub está reforzada como podéis ver y como digo si quieres abrir la hatch rompe con este nuevo objeto o con una Ivana con lo que sea con un cemento o lo que sea ¿sabes? y tú lógicamente pues haces entras perfecto te tiras aquí tus cositas y para adelante let's go no no sinceramente es así tío quieres abrir una hatch lo veo muy bien que hayan hecho esto va a serte tío va a serte tío que va a serte tío justo se había movido fuck como han reforzado la trampilla es un nuevo sistema que va a estar en el juego ya para siempre ¿vale? todas las trampillas que den hacia afuera del mapa que antes estaban sin reforzar ahora van a estar reforzadas pues guerno igualado no busca chavales no busca ahora lo vamos a ver igualmente en en finza pero como digo es una maldita pasada tío ¿qué colores hay en las vidas? hay un montón de colores realmente yo la verdad es que estoy con el huevo me voy a bajar un poco el la opacidad más que nada porque me molesta que sea tan colorido por así decirlo que está que tanto la verdad que es una cosa que me mola mucho tío que hayan metido esto tío porque ahora sí que se va a utilizar el objeto ¿sabes? ahora sí que se va a utilizar es una cosa que me mola mucho mira va ¿me recomiendas un PC o de 800 euros o la PS5 o un PC sinceramente ponte maestro please me lo tenía que haber puesto perdóname pero creo que no me han puesto nada miras vea va palo esto no es R6 esto es otra cosa literalmente tío mirad vamos a ver vamos a subir para arriba vamos a ver el tema de ese hatch y como veis va a estar reforzada ¿vale? es una locura atentos mirad mira reforzada let's go no sé si en personalizada también estarán reforzadas pero espero que sí también te digo pero pues lo que os digo la verdad es que está bastante la vez los 3 se funcionan sí son los servidores de prueba que ahora mismo están activos que durarán una semana dos semanas hasta que salga la temporada oficialmente para todas las plataformas ¿vale? está en PC let's go uff mala suerte toma se ha cargado uno jajaja jajaja no 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 Me la pega, tío Qué buena suerte, tío Qué buena piña había lanzado, eh Hostia, la llega a calentar mi malta, tío Farru, no te vas a hacer Lo que es no tener aco Ya ves, tío Este para dice el nerf de Thatcher Lo tenéis por el canal, ¿vale? Creo que ese comando no está, coche La mira, la mira a punto rojo Me parece una mierda, eh Me parece una mierda No va a mira a punto rojo, tío Literal De todas formas lo podré No te lo hagas La mayoría de tu público son menores Pues me ve gente Donde me sale el tema de las estadísticas De 18, 64 años Creo que era Y aún tiene acos, ¿no? Efectivamente Vamos, ya Buena Nice Let's go Las más bienes están en todas las armas Sí Pues yo tengo 13 Muy bien Sinceramente Yo te estoy diciendo estadística Vale, cocina Más o menos a maestro Pero bueno Maestro no va No ha cambiado nada Efectivamente Si lo enseñas De hecho Vale, me voy a poner El tema del arma de Kai ¿Triesta? La U Uf Le han puesto esta mira Nice A Billy no le han cambiado nada Solamente le han dejado La voz SG 12 le han dejado La mira La La coja Ya, ya Ya lo sé Pero yo te estoy diciendo estadística Vale Vale, va Vamos a darle caña Vamos allá El hecho ¿Por qué está el defensor? No lo sé Sinceramente Ya va Muchas gracias Frank Se agradece mucho Tío La temporada La clasifico En un 8,5 Sinceramente Me parece una temporada Muy buena Incluso un 9 Si no fuese por el tema De los bugs y demás Le pondría un 10 ¿Lo digo en serio? ¿Cómo? Vea, va Vamos a darle caña Let's go Vale Vas a hacer Vas a hacer Spampeak Yo creo Nice Nos cargamos el drone Bien Ponemos aquí Las dos electrocargas ¿Por qué? Porque yo soy así Sinceramente Nice Cristi Eh Cristi Cristina Serás Gracias Gracias para la sub Te amo Me va Let's go ¿Qué cambiaron de Leon? Eh Nada Realmente Vale Vale Vas a darle caña Sinceramente Lo de Las trampillas Es muy tope Chavales Dejadme Dejadme en los comentarios Eh Bueno Decidme aquí En el directo ¿Qué os parece? Porque sinceramente A mí me parece una locura Tío Me parece una locura Y me parece una cosa Que Que sinceramente Eh Necesitábamos ¿No? Para los defensores En este caso La verdad es que por fin tenemos La verdad es que me gusta mucho Sinceramente Vale No sé Si vendrán por aquí Bueno Mala Ok Vale Tengo una a mi izquierda Muerto Vamos Nice Let's go GG Que bien jugado Tío Si señor Si señor Nice Let's go GG GG La verdad es que es un nuevo juego Me gusta mucho Es un nuevo juego Literalmente Tío No 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 No